Conozco una historia Si no hay pan pa'l pobre, no habrá pan pa'l rico Falta dinero, sobran los ladrones, la banca, el banquillo de los obresores Los vean encima, no dicen que llueve, que no se acabó El pueblo no se vende Me sobra mes pa' llegar a fin de suelto Beso e IPP, la misma mierda es Estamos en paro, pero no parados Sin futuro, sin casa, sin curro y sin miedo Sin futuro, sin casa, sin curro y sin miedo No falta dinero, sobran los ladrones, la banca, el banquillo de los obresores Los vean encima, no dicen que llueve, que no se acabó ¡Suscríbete al canal! No falta dinero, sobran los ladrones, la banca, el banquillo de los obresores Los vean encima, no dicen que llueve, que no se acabó El pueblo no se vende 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 ¿Qué? Yo creo que no Y además hay algo muy curioso Que habéis dicho No, no, si las frases no son nuestras Y es que la letra no la habéis compuesto Bueno, la habéis compuesto vosotros ¿Pero os habéis inspirado en qué? Bueno, la letra sale todo de pancartas de cuando fue el 15M, pues un montón de pancartas que había en las manifestaciones, pues las cogí y con eso hice la letra de la canción. O sea, tú has sido un poco el que ha tenido la idea esta de pillar de las pancartas, pero ¿viste todas las imágenes que salían? Sí, todas las frases están en pancartas. ¿Y tú las ibas anotando? Sí, luego ya las monté un poco para que tuviera un poco de sentido. Claro. Y bueno, por eso se llama la canción El Pueblo no se vende, porque también habla un poco del tema del 15M y todo eso. Y además se relaciona la idea esta del Pueblo no se vende con el lugar donde habéis grabado el videoclip, ¿verdad Fonsi? Sí. Que es una localización que tiene una historia. Claro, tiene una historia porque es la colonia Santa Eulalia, es una aldea, está entre Saax y Villena, y bueno, tuvo una idea de socialismo utópico a finales del siglo XIX, total, con el paso del tiempo ha quedado como abandonada, digamos, y recientemente se ha puesto a la venta la aldea entera por 90 millones de euros. Madre mía. Entonces, nos pareció buena idea... Lo habéis comprado. Nos pareció buena idea presentarnos ahí y decir, como estos. Claro. No, en serio, nos pareció buena idea presentarnos ahí para decir, el pueblo no se vende, porque no nos parece bien que se privatice de alguna manera o se destine a cosas que no tengan nada que ver con la cultura, como es un teatro. Claro, de hecho, está grabado en el Teatro Cervantes, de ahí, de Santa Eulalia, que si sale un comprador, no sé si tenéis noticias de algún comprador, cómo va el tema de la venta. Solamente hemos visto lo que es el anuncio de que se vende, pero claro, ¿quién va a comprar eso por 90 millones de euros? Y es que también es un pueblo que está medio derruido. Entonces, bueno, pues se puede arreglar, pero yo no creo que nadie lo vaya a comprar así de golpe y porrazo, vamos. No, no, si es que me parece, bueno, me estoy acordando de una noticia, que una actriz, Winnet Patrol, creo que compró un pueblo también que he perdido de por ahí del interior de España, porque ahora está con lo de la España vaciada, pero no tanto de comprar pueblos, sino de repoblarlos. Que entiendo que es lo que se reivindica aquí, ¿no? Que, bueno, que sea un lugar que sea público. Sí, que se pueda aprovechar, que se puedan hacer actividades, como el chico que había allí, que estaban ocupándolo, pues bueno, estaban intentando que eso se moviera y que se hicieran actividades gratuitas. Informar a la gente de lo que es aquello y, bueno, mantenerlo, más que nada mantenerlo. Muy bien. El pueblo no se vende, que por cierto, cuando me lo comentaron, inevitablemente, y es injusto, y me vais a matar seguramente, a mí me recordó a El Valle no se toca. ¿Os acordáis de esta frase también? En pancartas aparecía también. No tiene absolutamente nada que ver, de hecho están las antípodas casi de lo que es esto. Pero mira, yo qué sé, conexiones mentales que tengo yo. Forma parte de un EP, puede ser, que habéis sacado y que además está totalmente disponible y gratuito en YouTube. Sí, así es. ¿Por qué habéis querido que se distribuya de esta manera? Bueno, somos un grupo nuevo prácticamente, llevamos poco más de un año tocando y es lo primero que publicamos, lo primero que hacemos público para decir, estos somos nosotros, esto es RQR. Entonces, nos pareció fácil hacerlo, bueno, fácil y fácil de digerir para el público en general, quiero decir. Seis temas, son unos 20 minutos como mucho el EP, tenerlo disponible en YouTube para que se nos vaya escuchando y demás y eso. Sí, para que llegue a todo el mundo lo más fácil posible. Podemos meter también en Spotify, estamos en ello ahora también para que llegue a más gente y también en muy poco tiempo nos vamos a meter a grabar el segundo EP. Ah, vale. Ya tenemos las canciones y tenemos las fechas. Madre mía, o sea que esto va rápido. Sí, va muy rápido. ¿Dónde habéis grabado estas primeras canciones? ¿Aquí en Alicante, en algún estudio de nuestra ciudad? En San Vicente, concretamente. Sí, bueno, eso está aquí en pelo de piedra. Sí, aquí está, Singularity Studios, a los mandos de Edu Guerrero, un pedazo de músico y de productor, sin igual. Sí, produce a Sonofagir, grupos así importantes. Y vais a repetir para este segundo EP también, ¿no? Sí. Si no he contado mal, en el grupo sois cinco miembros, como las Spice Girls, y los Bastion Boys también. Era una Voidband, podéis ser vosotros también, una Voidband. Los Jazz of Five. Sí, también. Oye, mira, bien, mejor, mejor. ¿Cómo se dio esa unión entre vosotros? ¿Veníais de grupos diferentes y habéis coincidido? ¿Cómo se gestó? Sí, exacto, pues somos todos músicos, aquí el que menos lleva, lleva diez años tocando. Madre mía, soy yo. Y bueno, hemos tenido todos muchos grupos. Sois jóvenes, ¿eh? Bueno, parecemos, parecemos. Por cosas del azar, coincidimos todos en un mismo local y dijimos, vamos a hacer un proyectito. Rafa tenía muchas canciones compuestas, muchas letras, graba maquetillas en casa y empezamos basándonos un poco en eso. Y siempre, porque yo a ti, Fonsi, te conozco de otros grupos que eran un estilo parecido pero diferente, ¿no? Al de RKR. Por ejemplo, Rafa, ¿tú siempre has tenido este estilo que podríamos decir? ¿Es como ska? ¿Se puede definir como ska o como...? Bueno, es una mezcla entre punk rock y ska, sí. Vale. ¿Tú siempre has tenido este estilo? No, yo anteriormente tuve otro grupo en Cartagena que estuve viviendo ahí unos cuantos años, que se llama Anónimos. También sacamos un disco y bueno, era rock, no era este estilo. Era rock sin más. Y en tu caso, Fonsi, a ver, te adaptas bien a... ya venías del rock más y ahora te adaptas bien a este nuevo estilo. Sí, bueno, escucharlo lo he escuchado siempre, pero nunca había tocado este estilo, siempre había tirado eso más por el rock, incluso un poco por el metal. Pero punk rock nunca y siempre me había gustado mucho. Mira, estamos viendo otras imágenes de vuestras redes sociales. Sí, mira, eso fue en Santa Eulalia también. Fue cuando terminamos de grabar el videoclip, esta fue la activista que estaba allí, nos pidió por favor que si le podíamos... Cantar la canción en acústico y que nos iba a grabar y tal, porque le hacía ilusión tenerlo y tal. Me encantas tú porque en lugar de un micro llevas un litro de cerveza, que esto ya es una tituante de la vida también. Sí, bueno, ahí en Santa Eulalia una vez que habíamos terminado ya decidimos relajarnos un poco y en la puerta pues nos tomamos un litro allí con el hombre y yo qué sé, le grabamos el tema este también. Sí. ¿Todos los temas los has compuesto tú, los de este EP? Sí, las letras sí. La música, pues yo llevo una idea y luego ya cada uno pues le pone su jugo porque tienen mucho, mucho que aportar, todos. O sea, entonces, pues bueno, las canciones de lo que yo llevo a lo que al final sale, hay una diferencia muy notable. O sea, que todos aportan. Todos aportan y mucho además. ¿Furranito de arena? Sí. No, pero eso es lo bonito, ¿no? Porque al final tú en tu casa solo haces una canción que va creciendo cuando la compartes con el resto. Y todas tienen este componente como de reivindicación o un poco posicionamiento político. No, la verdad es que digamos que nuestro grupo no se posiciona con ninguna política ni con ningún partido político. Y esta canción, bueno, pues habla un poco del 15M porque fue un movimiento importante para nosotros, nos cayó en, pues yo que sé, en nuestro tiempo y me pareció bien hacer una canción de ello. Normalmente nuestras canciones tratan de otros temas, suelen tratar más del interior. O sea, los grupos punk y rockeros tiran mucho por el tema, como dices, de la reivindicación o de meterse con todo o de cagarse en todo. Sí, sí. Por decirlo de alguna manera, pero bueno, nuestras letras son más de sentimientos, de emociones, de mirar un poco para adentro y de otras cosas. En verdad, bueno, esta canción no, pero digamos que la mayoría sí. ¿Hay lugar para ponerse romántico? A lo mejor no romántico, pero sí sentimental. Bueno, claro. Podríamos llamarlo así. Sí, es que no es incompatible hacer una canción, pues de esto, del 15M y muy reivindicativa con tener tu momento sentimental, Alex Ubago. Bueno, no tanto como Alex Ubago. Lo tenemos también. Claro, todos tenemos momentos para todo. Sí. Vamos a hablar de próximas citas. ¿Tenéis algún concierto en mente próximamente? Pues mira, hay un par de fechas que estamos cerrando, pero claro, no podemos decir nada todavía. No sea que digamos, pues vamos a tocar tal día, en tal sitio y al final no salga o lo que sea. Entonces, yo no pondría la mano en el fuego todavía, pero sí que estamos negociando fechas. O sea que os tenemos que ir siguiendo en redes sociales que han aparecido ahí, vuestro Instagram, Facebook, estáis muy activos. Y ahí ponéis todas las novedades, actualizaciones y demás. Y lo dicho, en el canal de YouTube, RQR, ah mira, está apareciendo ahí, se pueden escuchar todas estas canciones, son seis, cinco, son seis canciones. Sí, seis temas. Seis canciones, totalmente gratuito, tú le das al play y oye, en bucle si quieres. ¿Cuándo va a salir, no sé si está previsto una fecha para ese segundo EP, todavía hay que grabarlo y todo? Claro, se entra a grabar en marzo. Empezar, empezar lo tenemos. Se entra a grabar en marzo, pero ya no sabemos cuándo saldrá, la idea sería para verano tenerlo ya listo, pero bueno, eso nunca se sabe. Oye, estoy pensando en colaboraciones porque creo que en este ya hay una que, ¿Alcayata puede ser? Sí, Pablo. Me trata los nombres. Pablo que es amigo nuestro y es de un grupo que además creemos que es de lo mejor que hay ahora mismo en Alicante y nos colaboró en la canción de cerveza. Pero vosotros en este segundo EP o en general como deseo, ¿con quién os gustaría colaborar o tenéis alguna colaboración ya cerrada? Bueno, eso no tenemos nada pensado ni cerrado, pero gustarme, hombre, a mí me gustaría. Claro, y puestos a dejar volar la imaginación, ¿con quién os gustaría? Pues con Robe, por ejemplo. Ah, bueno, ahora que se ha retirado. Con Evaristo, ¿no? Y luego no, claro. Puestos a pedir. Oye, no, que esto está muy bien, que igual lo están viendo, ¿eh? También te digo. Pues ojalá. Ahora que tiene tiempo libre. Bueno, chicos, mucha suerte. Gracias. Gracias por haber venido a La Esplanada. Muchísimas gracias, Mara. Que muchísima gente os siga y escuche vuestra música y además que lo habéis hecho así desinteresadamente, que eso es raro de ver hoy en día, ¿eh? Por eso, que ya solo por eso merece la pena que os conozcan. Mucha suerte y os seguiremos la pista, ¿eh? Muchas gracias. Vamos a continuar hablando de cine, porque la Filmoteca de San Juan llega con una nueva programación. Así que tenemos con nosotros a Toni Cristóbal. Vamos a hacer un brevísimo descanso y enseguida charlamos con él. Gracias.